Acá la mechita en la mesa Ahora puede subir la luz Vamos a esperar que brinde la gente El cumpleaños, fuerte aplauso para el cumpleaños Hay dos cumpleaños Fue fuerte aplauso para el cumpleaños Pablo El padre y el hijo El padre y el hijo, no podía Fuerte aplauso para el cumpleaños Felicitaciones ¿Bien feliz cumpleaños? No, no, no Una